Sí, así es. Vos terminaste de decir, justamente en estos 50 años, porque esta es la promoción que por ahí que marca un ícono para nosotros. Estos 50 años han sido muy importantes. Lo hemos festejado, lo hemos celebrado a lo largo de todo el año. Y bueno, un poquito el cierre de todo esto son estos chicos, ¿no? Las promociones de todas las especialidades que salen en este año 2018. ¿Cuántos son los graduados de esta noche? Los graduados de esta noche son 110 del nivel secundario y 32 chicos del terciario, de la formación superior. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.